Escucha, quiero decirte algo. Quiero que de mi parte les des las gracias a tus sueños. A todos ellos. Aunque no se hayan cumplido todavía. Aunque fueran cortos o se acabaran en la mejor parte. Gracias a tus sueños has podido vivirlo todo, todo. Has sentido que nada es imposible. Has sonreído más. Y has hecho todo lo que nunca hiciste. Tus sueños te han hecho crecer y a nosotros contigo. Tus sueños han confiado en nosotros. Por eso queremos devolverte toda esa confianza. Y ¿sabes una cosa? Los sueños nunca te van a abandonar. Porque si hay algo seguro es que la gente nunca va a dejar de soñar. Muy pronto sale a Bolsa Loterías y Apuestas del Estado. Si sueñas, loterías.